Música Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender ni convicciones tan profundas por las cuales luchar nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Música Me preguntó si había visibilidad directa de Mesotea con la oficina de interés. La política subversiva ha sido a lo largo de estos 50 años un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo derrocar al gobierno revolucionario. Música Cientos de millones de personas no saben en nuestro planeta pese a la existencia de las nuevas tecnologías satelitales y de Internet que son víctimas de una crisis mundial generalizada entre otras, la de cambio climático, la económica y financiera de los recursos hídricos y la moral generadas por la ambición, el lucro y el despilfarro del sistema capitalista. Música Los cubanos sí lo saben y además conocen bien que como si fuera poco resisten una guerra económica impuesta desde hace 50 años por el imperio más poderoso que haya existido en la tierra los Estados Unidos. Música En menos de tres años Cinco graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado a nuestras plantaciones y lo que es peor, a nuestra población. Música Música Millones de millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen y cuando un pueblo enérgico y viril llora la injusticia tiembla Se trata de un pequeño país vecino del imperio norteamericano y que escogió el desarrollo de un proyecto socialista para dejar atrás el capitalismo salvaje que agobiaba al pueblo cubano. En pocas palabras puede afirmarse que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos hasta el actual se resisten a aceptar la existencia de una Cuba libre, independiente, soberana y socialista. Música 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 Por no decir la mayor denuncia que se le ha hecho a la CIA porque ahí no solo se pusieron todas las operaciones secretas que ellos habían hecho aquí en distintos puntos del país sino que se denunciaron más de 90 oficiales de la CIA oficiales tanto del centro principal como técnicos especialistas que visitaron Cuba y vinieron aquí a hacer las operaciones, a estudiar los lugares y bueno, ver cómo se estaba desarrollando la actividad en el terreno. Y a pesar de que el gobierno cubano hizo alertas de que no estaban haciendo labor diplomática sino de espionaje, que teníamos las pruebas ellos no lo consideraron así y realmente por eso en el año 87 se decide dar a la luz pública 27 agentes que como se puede ver eran de las distintas esferas de nuestra sociedad. Por ejemplo, una de las informaciones más fuertes que nosotros tuvimos a través de un caso que estaba trabajando en el Minas es que nos iban a sabotear unos tanques de amoníaco que se estaban produciendo en México y bueno, detectamos eso y logramos ver que eso era para sabotearlo y que el daño humano que hubiera causado hubiera sido enorme. Estados Unidos a partir de ahí tomaron toda una serie de medidas para limpiar la cara sucia de la CIA y es ahí que vemos que ellos después empiezan a utilizar otros medios, otras fundaciones, otra cara para un poco limpiar aquello porque quedaron muy descaracterizados en aquellos momentos. Yo pienso que es una de las denuncias más demoledoras que se le ha hecho la CIA lo que ellos lógicamente nunca van a dar a conocer eso ni lo van a aceptar pero sí fue así. ¡Gracias! Cada etapa ha tenido su sello Hoy el uso y abuso de los medios de comunicación como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías se utiliza con el apoyo de la Unión Europea Se lleva a cabo una batalla de opinión mundial de difamación que Cuba no puede dejar a la espontaneidad ni al capricho de la mayoría de sus medios Viajar hasta el litoral norte de la provincia de La Habana era más que una visita placentera Al llegar hasta el Cayuelo a unos 50 kilómetros al este de la capital cubana Delexi buscaba a quien le apoyaría en una nueva empresa pero todo había comenzado mucho antes Yo tenía un amigo en común de ahí del barrio Él emigró para España y iba y viraba, iba y viraba manteníamos nuestra relación y bueno un día él llega a la casa y viene para plantearme una idea de que él conocía a una persona que estaba muy interesada en ayudar a las personas aquí acordamos un horario, una fecha para vernos y bueno nos conocimos ver a esa persona y nos conocimos Él tuvo un interés marcado en la seguridad de las redes en la transmisión de información de forma cifrada en la protección de datos en las conexiones entre usuarios y principalmente en estos tipos de servicios de conexiones a internet Claro, estas cosas de forma ilegal Él era evidentemente un especialista en seguridad informática y en seguridad en redes Sabía al detalle los nombres de los algoritmos el funcionamiento de los algoritmos de técnicos de protección de datos como transmisión, como hacer una red con redundancia Estaba centrado principalmente en lo que es la protección de pasea para evitar ante cualquier problema quizás con las autoridades contra un problema con la policía se mantuvieran esas redes funcionando como conectar dos edificios a través de distintas formas de conexión cuál es la más óptima para que no sea detectable esa conexión pensamos varias formas de conexión a través de láser, a través de wifi incluso a través de una forma de conexión que la señal es muy cercana al ruido ambiental y no es detectable Cuba como siempre ha hecho en ocasiones anteriores cuenta con pruebas que demuestran las actuales felonías del gobierno norteamericano en una gama de acciones ahora con modernos soportes tecnológicos la política subversiva ha sido a lo largo de estos 50 años un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo invariable a lo largo de 50 años derrocar al gobierno revolucional El Comité de Inteligencia del Senado muestra un dispositivo para asesinatos diseñado por la División de Servicios Técnicos de la CIA a principios de la década del 60 los estadounidenses creían héroe a James Bond el espía de ficción inglés con su licencia 007 para matar aprendimos cosas nuevas sobre nosotros mismos durante estas investigaciones del Senado nuestra guerra secreta contra Cuba incluía el asesinato como arma de política exterior El cambio fundamental lo vemos en los años 80 cuando hay un cuestionamiento abierto dentro de Estados Unidos al uso de estos métodos de guerra sucia de operaciones encubiertas para influir sobre otros países específicamente con una fuerte crítica al papel de la CIA en todos estos planes subversivos y de guerra sucia contra países de todo el mundo incluyendo Cuba y es a partir de ese momento en que el gobierno de Estados Unidos para seguir utilizando estos métodos en su enfrentamiento a otras naciones decide introducir ajustes en esa política de manera de darle visos de legalidad de cierta legalidad y visos de legitimidad a una política que va a seguir siendo eminentemente subversiva A partir de ese momento se adopta como decisión de este tipo de proyectos de programas subversivos financiarlos de manera abierta con un financiamiento que es público del gobierno de Estados Unidos con el apoyo del Congreso financiamiento que van a recibir instituciones del gobierno de los Estados Unidos por ejemplo la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el propio Departamento de Estado pero que también se va a canalizar a través de entidades semiprivadas pero que tienen una gran fuente de financiamiento del gobierno de Estados Unidos como es la Fundación Nacional para la Democracia que a partir de ese momento van a crear una vasta red de asociaciones que en vínculo directo con el gobierno de Estados Unidos se van a convertir en la punta de lanza de la labor de influencia y de la labor subversiva hacia terceros países suplantando el papel que hasta ese momento había desarrollado o había tenido fundamentalmente la CIA como sostén principal de las operaciones encubiertas se me presentó como Roberto me entregó su tarjeta de presentación Robert Guerra fundador y coordinador de Privaterra un proyecto en colaboración con Sage Charitable Foundation que tiene como objetivo apoyar organizaciones no gubernamentales en temas de manejo de riesgos comunicaciones e información seguras y el mejor uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones según publicita en su sitio digital jefe actual del plan cibernético de Frieden House organización de la CIA que encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID habló como máximo experto el 19 de abril de 2010 en un evento del Instituto George W. Bush con el tema Movimiento Global de Ciberdisidentes también manejado por la CIA es experto en métodos de ocultamiento codificación o encriptación de mensajes vino con muchos muchos programas con muchas cosas bueno yo soy ingeniero de telecomunicaciones tengo mi conocimiento también y empezamos a intercambiar sobre cosas de comunicarse a través de internet la forma de proteger los datos de cifrar los datos de conversaciones características la encriptación es la posibilidad de que la información que es transmitida desde un emisor hasta un destinatario no sea decodificada por un tercero o sea todo lo que tiene que ver con encriptación tiene que ver con la posibilidad de esconder el mensaje que es enviado para que un tercero no pueda acceder a esta información privaterra aparece como una empresa canadiense un proyecto profesional de computadores para la preparación social tiene un capítulo en español suma a profesionales de las comunicaciones y trata de introducir tecnologías de cifrado que garanticen el secreto en las comunicaciones violando la seguridad informática de los países en que logra penetrar son conocidos sus vínculos con otras organizaciones como freedom house freedom house es una fachada de la CIA y del departamento de estado norteamericano creó el center for free cuba dirigido desde sus inicios por el agente CIA Frank Calzón desde hace varias décadas encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID a través de la NET es una organización conocida por haber sostenido durante años en centroamérica operaciones encubiertas contra el gobierno sandinista de Nicaragua y apoyado al partido arena en el salvador y sus escuadrones de la muerte actualmente participa en la dirección del center for free cuba el ex jefe de la CINA James Kaysen